Y acompañada está aquí nuestro compañero Néstor Buzo para hablar del contexto político nacional. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Néstor. Bueno, complejo en estas vísperas del Día de la Independencia, 9 de julio, ¿no? Independencia que celebramos recordando el 9 de julio de 1816, en que nuestro pueblo, como nación, se constituía y declaraba la independencia. La libertad que se proclamaba no era la libertad individual del cada uno hace lo que quiere, sino de iniciar un proyecto de nación, un proyecto común, declarando la libertad frente a las potencias extranjeras, en ese momento España. Eso es lo que deberíamos recordar. Bueno, parece que no va a ser así. Pero primero, déjame decirte, me parece que hay un montón de indicadores que se pueden tomar de cuál es la situación actual, de cómo estamos, de cómo está nuestro pueblo, de cómo estamos como país. Pero quizá algo que surgió en las últimas horas es muy revelador, muy, quizá más que revelador, muy simbólico de la situación que vivimos. El consumo de carne. El consumo de carne se ha reducido fuertemente. Hoy el promedio es de alrededor de 45 kilos por persona. El promedio histórico es de 73 kilos por persona en Argentina. Es decir, cada argentino o argentina consumía en promedio 73 kilos de carne por año. Claro, es promedio. Alguien no consumía nada, otros consumían 140, pero promedio 73. Ahora eso ha bajado a 45. Y no es que nos hicimos vegetarianos. Es que muchos, muchas, no pueden, no les alcanza para comprar carne, para alimentarse bien. Claro, a esto se le podría sumar leche, pan, verduras, es decir, un montón de cosas. Pero me parece que lo de la carne es emblemático. Volvemos a los niveles de hace más de 100 años, más de 100 años, de 1920. A esa Argentina estamos volviendo con estos indicadores sobre la cotidianidad, sobre la forma de vida de nuestro pueblo. Bueno, estas son las consecuencias de lo político, de un proyecto y un programa de gobierno. Bueno, el viernes pasado asumió Stusenegger, Federico Stusenegger, en un nuevo ministerio creado para él, el Ministerio de Destrucción de la Nación. Bueno, no lo llaman así, le llaman... Desregulación del Estado y modernización del Estado. Sí, pero el objetivo de mi ley, lo ha dicho con todas las letras, quiere acabar con el Estado, destruir el Estado. Él es enemigo del Estado y para eso lo pone Stusenegger. Que tiene antecedentes, estuvo en el gobierno de De la Rúa, fue un fracaso. Estuvo en el gobierno de Macri y lo echaron, fue un fracaso. Bueno, ahora vuelve al gobierno por tercera vez y anuncia desregulaciones. Anuncia desregulaciones, eliminación de 300 leyes. Seguramente habrá algunas que ya no tienen vigencia porque han quedado desactualizadas. Pero, bueno, vamos a ver. Le apunta a la educación, es como peligroso, entre otras cosas. Leyes ojarasca, habla de leyes ojarasca. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Mientras tanto, el presidente Milley estuvo este fin de semana visitando a su amigo Bolsonaro y en un evento de la derecha en Camboriú, en Brasil, mientras estaba reunida la OEA, perdón, el Mercosur. La OEA fue la semana pasada en Paraguay. Ahora es el Mercosur, estuvo reunido, bueno, pero Milley no fue. Y hubo críticas, tanto del presidente uruguayo como del presidente de Brasil, a la ausencia de Milley en esa cumbre de presidentes del Mercosur. Los principales socios comerciales de Argentina, al igual que China y, bueno, otros países con los cuales el presidente se pelea. Pero el acontecimiento anunciado por el gobierno es la firma esta noche, esta noche entre Gallo y Medianoche, sí, porque va a ser a las 11 de la noche, vestidos de negro, señal de luto, no sé, yo no estoy vestido de negro por eso, pero convocó a gobernadores, legisladores a firmar un pacto que no es pacto porque es adhesión a una serie de puntos elaborados y presentados por el gobierno. Y elegirle, por otro lado, hace poco empezó a circular justamente el escrito que realizaron en una letra que no... No, no, sí, está el texto. Lo que pasa es que son cuestiones muy genéricas, o sea, el respeto irrestricto a la propiedad privada, la mejora de la educación, la reforma del sistema provisional, la reforma laboral, que pueden no decir nada o ser la base para desastres, ¿no? Por ejemplo, reforma laboral o reforma educativa o... Bueno, cosas que ya están en la Constitución Nacional, que es la base, es el pacto nacional por excelencia, es el contrato social de los argentinos. Bueno, lo van a firmar esta noche en Tucumán, once y media de la noche, es la convocatoria, dicen que Milei va a hablar después de la medianoche, así, en una... en un encuentro muy llamativo, por lo menos. Milei va a tener su foto, él espera y el gobierno, espera que esto sea una señal de apoyo al gobierno. Van a participar, en principio, 17 gobernadores. Inclusive el de nuestra provincia. Inclusive el gobernador de Río Negro, Alberto Bereltinec. No va el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no va el de la PAMP, bueno, varios, fundamentalmente, del peronismo que no van a asistir. No va la Corte Suprema de Justicia, los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que fueron invitados, no va tampoco la CGT, representación de los trabajadores, como pretendía el gobierno. Es una adhesión a sacarse la foto con Milei en un pacto que, como te decía, no es pacto y no es de mayo, porque ya mayo pasó, ¿no? Hace dos meses. Bueno, pero así van a celebrar el Día de la Independencia. Y mañana un gran desfile militar. Para eso parece que hay mucha plata, porque gran despliegue con casi 7.000 personas, 7.000 hombres, porque son casi todos varones, los que van a desfilar mostrando armas, camiones, tanques, bueno, con aviones. Y un despliegue por la Avenida Libertadores, es decir, la zona más rica de la ciudad de Buenos Aires. Allí van a hacer un despliegue, presentación de las fuerzas militares y de seguridad. Bueno, los temas de fondo siguen pendientes. Siguen presos cuatro de los detenidos en aquella protesta frente al Congreso cuando se discutía la ley bases. Está pendiente el tema de la movilidad jubilatoria para tratar en el Senado. Está pendiente lo de los fondos para la educación, el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, y los fondos para las universidades. Hay una gran crisis financiera con aumento de los dólares, del dólar, quiere decir una devaluación del peso, es decir, vale más, vale menos, vale menos el peso. Y gran incertidumbre en los mercados con deuda que la Argentina tiene que pagar en las próximas horas y no se sabe cómo las va a pagar. Así que, inestabilidad económica. Pero vuelvo al inicio. Lo más importante es que se deteriora la calidad de vida de nuestra gente. Y me parece que eso es tema central que no aparece en los discursos de mi ley o del gobierno. Solamente aparecen las planillas financieras, las bonos y cosas por el estilo que, bueno, tienen su importancia, pero hay que tener en cuenta que Argentina somos quienes vivimos en esta tierra y nuestro pueblo la está pasando cada vez peor. Un déficit cero que no incluye el bienestar justamente, como decía, de quienes viven en esta tierra. ¿Para qué? ¿En beneficio de qué? ¿De quién sería ese déficit cero? Que también hay muchas críticas con respecto y si es real eso. Además, claro. Pero, ¿qué contexto para llegar a eso? Sí, porque ha significado recortes importantes a jubilados, ha significado no pagar deudas, no pagar compromisos que el Estado tiene y que directamente no paga. Temas salarios que se deterioran, desocupación que crece, cierre o suspensión de fábricas. Eso es una de las cosas más fuertes porque desde el gobierno planteaban, bueno, el Estado que no da trabajo, que no es una bolsa de trabajo, salir a buscar, darle la posibilidad a las empresas que vengan a hacer inversiones, pero por otro lado las grandes empresas están cerrando fábricas, despidiendo trabajadores, trabajadoras. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Dónde va a buscar trabajo la gente? Es cada vez más complicado. Claro, cierre de empresas emblemáticas, digo, canales, por ejemplo, alimentos. Ferrum. Ferrum. Bueno, suspensión de producción en grandes industrias. La situación es complicada y como siempre decimos, vamos a ver hasta cuánto se aguanta, cuándo explota esta presión que aumenta. Me parece que es siempre la gran duda frente a esta situación. Y un gobierno que mantiene su discurso de enfrentamiento, vamos a ver cuál que dice esta noche, pero todos los que no piensan como el presidente Milley son corruptos, no quiero reproducir calificativos, pero bueno, descalificaciones e insultos es lo que el presidente genera permanentemente contra los que piensan diferente. Y lo de hoy no es muestra de un consenso, de un acuerdo, sino en todo caso de la presión, de la extorsión, del chantaje. Muchos gobernadores que han dicho que no están del todo de acuerdo, pero bueno, van, van y participan y se van a sacar la foto. Como quienes votaron la ley base, ¿no? Sí, claro, intentando justificar. Bueno, una noche muy particular hoy con un discurso del presidente después de la medianoche y un pacto que firmarán hombres vestidos de negro. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana próxima. Con mucho gusto. Bueno, de esta manera vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.